Y continuamos con el segundo tema del día de hoy, el dolor, la causa y su finalidad, su necesidad para la purificación del espíritu, superación del dolor. Ahora, no se rebelen ante la prueba dolorosa, analícenla a la luz del conocimiento verdadero, comprenderán así la causa y finalidad de esa prueba dolorosa. Conociendo la causa y su finalidad, estarán en mejores condiciones para superarla y para poder eliminar ese dolor de su vida. Ahora, cuando se rebelan, las pruebas dolorosas no han podido cumplir su finalidad y deben repetirse. Y cuanto más se rebelen, con más intensidad deberán recibir las pruebas. Y ello no será castigo, será amor. Durante milenios, su espíritu ha trabajado constantemente para llegar a este momento de su vida espiritual como encarnado. Capacitado para las realizaciones que les esperan en la obra del Cristo. Siglo a siglo, milenio tras milenio, su espíritu trabajó en el espacio, en la tierra y en otros planetas. Todo estaba preparado en el plan de Cristo para poder traer al mundo tierra, en este instante supremo de su necesidad, las fuerzas redentoras que habrían de impedir el caos. Muchos son los obstáculos que, como humanos, han debido y deberán aún superar. El conocimiento de la realidad espiritual de su vida humana les ayuda y les ayudará cada vez más para comprender el porqué de los inconvenientes y la causa de sus tropiezos y obstáculos. Piensen que, como espíritu encarnados, han absorbido muchas vibraciones negativas. Porque la carne que les envolvía en determinadas circunstancias llevaban sus pasos por el sendero del sensualismo, del placer material, de la ambición, egoísmo, orgullo y rencor que les hacía olvidar su realidad espiritual y la necesidad de purificarse cada vez más. Para lograr la su utilización que les permitiera ser instrumentos transmisores de las fuerzas superiores. Llegó el momento y ustedes debieron encarnar. De acuerdo con el plan del Cristo y con lo que ustedes mismos, como espíritus, habían pedido. Sus espíritus tienen lastre, por eso deben pasar por circunstancias dolorosas, imprescindibles, para que su espíritu logre la purificación necesaria. Pues hay ciertas fuerzas, ciertos poderes que solo pueden ser canalizados en un espíritu encarnado cuya vibración sea absolutamente pura. Aquellos que pretenden evitar el dolor negándole hacia su espíritu encarnado la purificación dolorosa e imprescindible. Aquellos que se acobardan ante los obstáculos y los insabores que deben superar. Aquellos que cambian de idea y abandonan el camino porque temen el dolor, encuentran en cambio que su vida material y humana mejora en apariencia. Es que el camino del descenso es más fácil que el camino del ascenso. Las cuestas, cuanto más empinadas, más difíciles de subir. Por tanto, nunca supongan que no están protegidos por el amor del Cristo. No estimen que son tratados injustamente. Tampoco que sus clamores y su pedido de ayuda no son escuchados. Por el contrario, el amor y el poder de Cristo les responde inmediatamente, aunque esa respuesta no sea siempre la que ustedes están esperando. Responder con hechos felices y apartando de ustedes el dolor no sería amor, pues la superación de los hechos dolorosos es la que los purifica. Sin embargo, muchas veces reciben hechos felices como un bálsamo para su alma humana que los reconforta y ayuda a persistir en su esfuerzo por lograr la purificación. El verdadero amor los desea puros. El verdadero amor los desea felices espiritualmente y su espíritu no podrá ser feliz hasta que alcance la sutilización que le permita el contacto con los planos superiores, con los cuales debe conectarse para poder trabajar en la sublime tarea de redención de la humanidad. Estos deben tener presente. Están en la obra del Cristo ante un trabajo importantísimo y decisivo para su espíritu. Por eso necesitan el dolor para que su espíritu logre la condición de sutileza necesaria. No se detengan en ese camino maravilloso del ascenso en el cual los dolores deben ser considerados gracias sublimes. No se detengan porque la rebeldía no solo los detendría, sino que necesitarían luego mucho tiempo para poder obtener nuevamente el mismo punto y la misma vibración que ya han obtenido. Por eso les damos el conocimiento espiritual. Mediante el conocimiento espiritual estarán siempre capacitados para comprender la causa de los hechos que se producen en su vida humana, sean dolorosos o felices, pues también los hechos felices tienen una causa y una finalidad. La felicidad, como humanos, es muchas veces una prueba sumamente difícil. Cuando son felices, están más expuestos a olvidar su realidad espiritual. Cuando son felices, están en mayor peligro de apartarse del camino verdadero. Por eso les mantenemos siempre dentro de los límites necesarios para que su vida espiritual no se perjudique en el contacto con su vida humana. Esto no significa que deban ser seres humanos infelices. Por el contrario, lograrán la felicidad humana que su espíritu merece. Y lograrán esa felicidad no como un don que se les envía, sino por la superación del dolor obtenida por ustedes mismos. Mis queridos, acá hacemos una pausa y volvemos enseguida. Gracias.